Oiga usted, señor, señor Yo no he tenido la culpa Si ella prefirió mis besos Se ha aferrado de mis manos Y yo sí le he dado amor Amor, amor Con el alma destrozada La moral hasta los suelos El dolor la consumía Y me dio su corazón Y después de aquellos días Ella no ha querido irse Prefirió quedar sin nada Pero sí con mucho amor Hoy no quiere ya saber Lo que de su vida fue Cuando estuvo entre sus brazos Usted no supo cuidar Yo la pude rescatar Y le dividí en mis brazos Y después de aquellos días Ella no ha querido irse Prefirió quedar sin nada Pero sí con mucho amor Pero sí con mucho amor Mis brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!